Más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací Porque yo sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra su verdad un día Si, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo, el más feliz del mundo Se oye el rumor de un pregonar, que dice así, el yerberito llegó, llegó Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo a hechimón, pa' la hinchazón, traigo a brecaminón ¡Vamos!